Hoy es... A ver si me ponchas, señor director. Ahí está. Hoy es el día de la salud mental. Qué tanto fácil. No decíamos nada. Silencio, silencio. Fue eso nomás. Entonces decimos juntar una médica y dos psicólogos. Exactamente. Para ver cómo se cagan a trompa. No, mentira. Para ver cómo debaten y cómo llevan la correlación de esas dos cosas en las diferentes profesiones. La salud y la... En la salud y la psicología. Ok, bien. ¿Le parece así o no? Sí, sí, hacemos lo que vos quieras. Mientras hablemos español, yo me mantengo bien. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. No, mentira, mentira. Competencia. Puede pasar, y para empezar, abrir a desglosar este tema. ¿Puede pasar que a veces una profesión te lleve a suplir la otra, digamos, en alguna circunstancia? ¿En algún momento? ¿En alguna situación? Yo pensaba esto que me contaba mucho otra de mis mejores amigas, que era que ella atendía en la guardia y que mucha gente iba, que le decía, por ejemplo, no sé, doctora, me duele mucho el brazo, no sé qué. Y le terminé diciendo, y además mi marido me fue infiel. Y tipo, mi amiga, muy random. Eso es verdad. La gente, o sea, además de ir por cosas físicas, siempre va y te habla de su vida y de sus problemas. Y sobre todo cuando uno ya más o menos sabés por dónde viene la mano por el motivo de consulta. O sea, te cuentan por qué vienen y te dan ciertos síntomas que vos decís, qué raro. Ah, como que no corresponden a un cuadro. Claro, que no parece ser algo orgánico. Y vos indagás y vos le preguntás y le decís, vos estás pasando por alguna situación de estrés. Esa es la famosa pregunta que yo les hago. Y sí, y quién no, ¿no? Claro, bueno, esa es otra. Mucha gente igual se ofende, ¿viste? Y se fue al médico porque me dolía no sé qué cosa y me dice si yo estaba pasando mal sentimentalmente. No, yo creo que está el concepto de la OMS que están criticados de salud porque en algún punto nunca lográs tener ese bienestar mental, físico y social creo que es. Porque en algún aspecto de la vida siempre estás, o sea, más o menos. Siempre vas a maquear. Claro, o sea, capaz que estás bien de salud, te vas a hacer los análisis, pero la realidad es que dormís re mal porque no tenés un montón de trabajo, o no llegás a fin de mes o lo que sea, que ya irrumpe en el concepto de salud que está planteado. Entonces creo que ese lado está bueno como para entender que, o sea, ¿qué es la salud? O sea, va arraigado. Y más en un país como el nuestro que tiene como mucha intermitencia constantemente de que, bueno, un día estamos re bien, pero sin embargo estás diciendo, bueno, tengo que cargar nafta hoy porque mañana, o sea, como que estás todo el tiempo pensando en cosas que, para tu salud en algún punto, decir, bueno, esto lo aprovecho, pero no deja de ser una preocupación y bueno, en fin. Sí, yo creo que estamos todo el tiempo en un estado de alerta constante. Y eso es lo que te lleva justamente a que todo después se somatice y que exprese síntomas físicos por algún malestar psicológico. Y creo que es inevitable. 100%. Ahora me estoy acordando, yo tengo una paciente que le agarran cuadros de bronquitis y ella está muy enojada con la vida. Muy enojada. Entonces digo, esto claramente está vinculado. Bronquitis, perdón para los que no son psicólogos. Nosotros hacemos mucho este juego de palabras que es bronquitis bronca. Claro, bien, a eso voy. Y yo digo, claramente está vinculado. Yo creo que ella también un poco se da cuenta porque por algo me lo dice también. O sea, no suman nada en nuestro momento. En el análisis. Claro que ella me di cuenta de eso, pero sin embargo lo trae análisis porque claramente algo relaciona con eso. Obvio, sí. A mí me pasa, yo en julio empecé a hacer consultorio y siempre, siempre, o sea, de los capaz 10, 12 pacientes que veo en la tarde, hay un par que, o sea, vienen con un motivo de consulta que termina siendo totalmente distinto. Por lo cual vino, digamos, y el trasfondo siempre psicológico o algún problema, digamos, de esa índole. Y lo mejor que podés hacer es escucharlo. Yo siempre, 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 porque justamente no quiero tomar atrevimientos de, sino que siempre le digo, bueno, ¿y vas al psicólogo? ¿Hablas con alguien? También, gran parte obviamente me dice que no, y ahí es donde recomiendo mucho, trato de recomendar a otros profesionales, para justamente darles esa mano que necesitan, digamos, que sigan viniendo conmigo y que si pueden ir al psicólogo también, porque es como que hay, todavía que hay que sacar el tabú, digamos, de la psicología. Sí, hay mucha estigmatización aún. Por más de que estemos bastante abiertos nosotros como país, por lo menos, es como que está muy, a mí me aparecen a veces, como se dice, publicidad en TikTok de yankees, que dicen, che, yo voy a terapia, y yo digo, guau, lo atrasado que están, o sea, no podés. Hay un índice muy alto de psicólogos en Argentina, por ejemplo, respecto a otros países. Claro. Eso es un dato. Hay más, creo que hay, si no me equivoco, tengo miedo de lo que voy a decir, pero es, no, lo voy a arrepentir, tipo, un psicólogo per cápita, o sea, como que, no dan los números, pero lo que voy es que... Hay mucho. Pero, además, sobrepoblación. Sí, 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 hay muchísimos. Pero claramente es un país que necesita terapia. Yo me acuerdo que Rolón, que me gustó mucho esto, que hablaba como de una Argentina que viene, re profundo, pero en realidad nosotros somos el resultado de nuestros antepasados que vinieron de la guerra, que venían de Italia, de España, con mucha angustia, y que eso claramente hoy en día se refleja. Como dijo mi abuelo, subimos a un barco huyendo de la pobreza y la pobreza tomó el barco que venía. Y con nosotros, y sí, o sea, lo que voy es que hay otra frase que no es de Rolón, claramente, que es lo que te pasa lo llevas a donde sea que estés, o sea, por más que te vayas a vivir a Hong Kong y por decir, bueno, me quiero cambiar de aire, lo que te pasa adentro lo vas a llevar. Y siento que en ese concepto de Rolón, que lo mencionó como una Argentina, un país, que aparte nos han pasado cosas como país muy fuertes, somos un país que sufre, o sea, y que atravesamos la angustia de otra manera y le damos lugar también. Yo sé de igual que también es como hay algo instalado en el discurso respecto a esto que vos decís, que no sé si está tan bueno porque también hay otros países que han atravesado también momentos muy duros porque también Chile pasó por una dictadura, si está hablando de la TAM. Casi todos los países de Latinoamérica, Sudamérica. Si, no podemos hablar de Europa hoy ni de Estados Unidos. Voy a traer Europa, por ejemplo, con el tema del holocausto o cosas así. Y son países que yo siento que capaz como que siguen un poco más adelante. Nosotros, ¿hay alguna conducta en el discurso y en la sociedad de como quedarse muy aferrados a eso? Bueno, pero... Que no sea... Pará, pará, pará. Estoy diciendo que estoy completamente de acuerdo con la frase que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Perfecto. Pero hay como un... Un atarse a eso muy fuerte, ¿entendés? Sí. Que no es de un superar o algo así. Yo entiendo que hay otros países que han pasado por situaciones muy difíciles y después pues han mantenido un eje, digamos. Argentina es una montaña rusa de que todo el tiempo está pasando algo. Increíble. Y la otra vez leía, es impresionante como la profesión de... Ustedes deben saber, los psicólogos más que nada, de este nuevo milenio. Del 2000 en adelante es increíble el laburo que han tenido. Está bien que estamos acostumbrados también a escuchar a tus abuelos que decían, no, que normalizaban ciertas cosas que hoy nosotros les damos importancia, que antes no se hacía, digamos. Y el argentino está todo el tiempo atravesado por... Obvio. Más, todas las veces que venimos al programa siempre hay algo, o la política, o la situación, la crisis económica, algún conflicto que haya, la grieta, lo que quieran decirle. Y eso no te deja mantener un eje que tal vez otros países no quieren ir a la comparativa de, no, porque en Estados Unidos cuando hay una inflación del 3% se ponen, entran en depresión y no sé qué, porque pasa, porque pasan esas cosas. También hay muchos países de Europa que tienen una estabilidad muy grande y tienen el índice de suicidio más alto. Sí. O sea, tampoco es que... No, no, ni hablar, ni hablar. Estefa, ¿sabes qué pensaba yo esto de cómo una persona accede al sistema de salud y esto de con una demanda en general, no? Capaz, se expresa como una dolencia física o lo que sea, pero en realidad es demanda de otro tipo, qué importante esto que vos decís de que vos los escuchás y todo eso, que es como una atención bastante más integral a que se circunscriba solo a tu campo, por así decirlo. Sí, yo creo que también eso depende de cada uno y también de cómo también estás vos en ese momento. O sea, hay profesionales que no le dan lugar a eso, digamos, a que el paciente capaz se explaye y hable de su vida y demás y lo frena. Es más, y sin ir más lejos, yo en ocasiones he estado cansada y trato de autolimitar, digamos, la consulta a lo que vino, digamos, y no ahondar más. Y que también está bien, o sea, en un punto. Es que en realidad, tal cual, tal cual, tal cual, uno también está sobrepasado porque es un sistema que te lleva a eso, digamos, al colapso y hay momentos en los que realmente no te da la cabeza como para estar escuchando el problema del otro y tratando de ayudarlo a buscar una solución. Pero la realidad es que siempre que puedo y que estoy disponible psicológicamente, trato de darles una mano y por lo menos guiarlos, digamos, a una atención psicológica y bueno. Yo lo que veo mucho más allá de la profesión y todo es que me ha pasado estar, para pagar un impuesto, por ejemplo, y que venga una señora y se me ponga a hablar y me pasa mucho de que la gente necesita hablar. Nosotros hicimos una feria americana y la gente se queda a contarte su vida. Yo le hablo a alguien en la calle y no es psicólogo de Ñapalo, es fontanero o alguna otra cosa. Qué suerte de la gente que se toma con vos, boludo. Pero a lo que voy es que siento que, más allá de la profesión que, hablo por mí, pero con Cande lo hemos hablado, pero más allá de la profesión que yo tengo, siento que ese espacio que uno le da al otro por ser otro hermano latinoamericano, no, mentira, por ser otro, que vos lo puedas escuchar, por más de que realmente no te importe, por más de que a vos no te sume, digas, che, la verdad que me podría ir yendo a mi casa, pero la escucha es una cosa... ¿Vos sabés que una vez Magalita Gess dijo una cosa muy interesante, que fue esto? Claro, cuando uno, que ella decía, me subo al taxi y el taxista empieza a tucu 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 tucu, y me dice, y yo, y me dice, no, no me dijo a mí, que ella terminaba súper cargada, y decía, hay que también saber poner un freno porque por algo a los psicólogos les pagan. Claro, claro, sí, 100%. O sea, no es gratuito, toda esa catarata que vos abrís de habla, de pensamiento. Yo me subo a un taxi y me habla, yo le puedo pasar un precio, digamos, cobrarle. Vos pasale tu CBU. Vos pasale tu tarifario. Vos te bajás del taxi y le decís, mira, te dice el vago, son 10 mil pesos, y vos le decís, escuchá, lo dejamos en tres porque la verdad, te cobro la mitad de la sesión. Y me rompiste la cabeza. Ah, dejé la cosa, sí, tomá. Candela Frey, tomá, le doy la tarjetita. Claro. Estefa, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Mi mejor amiga es médica, y yo le vengo diciendo que empiece terapia desde que es mi mejor amiga, o sea, de los 10 más o menos. Y siento que la medicina, o sea, los últimos años, ella ahora es R2, y sufrió mucho ser R1, y yo digo, afecta mucho. ¿Qué es R2 para la gente que está en su casa y no sabe? Residente de segundo año. Sí. Ella hablaba, yo médica, mi amor. No, no, no. El residente de segundo año, que sería, vos tenés la residencia, que es justamente la especialidad, que depende de cuál especialidad sea, va de dos a cuatro o cinco años, y bueno, ya la amiga está en segundo año. Claro, y yo veo que hay mucha, o sea, muchos maltratos en la, en mucha, o sea, también cómo duermen, todo, o sea, afecta mucho en todo, ¿me entendés? Las cosas que viven, lo que pasa, y yo digo, no debería haber en, quizás yo estoy viviendo primer mundo, pero alguien que los ayude, por lo menos un psicólogo social, o sea, algo que, a lo que ustedes puedan descargarse y decir, che, mirá, la estoy pasando muy mal y no puedo con esto, o sea, no puedo laburar porque realmente no me da la cabeza. O sea, mi amiga había veces que se dormía y que le decían, andá al pasillo, tirate agua fría y volvé porque tenés que cumplir. Yo digo, ¿es hasta qué punto es sano? Bueno, o sea, ¿cómo haces eso bien? ¿Cómo haces eso bien? O sea, ¿cómo podés operar bien, hacer las cosas bien? Yo conozco si no, 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 no. Si no dormís, no comes bien, no entrenás. Cirujanos que se dormían en cirugías. Sí, sí, sí. Pasa que te forman en un sistema en donde te dicen, esto es así y no hay otra alternativa. Claro, yo escucho mucho de eso de ella que me dice, a mí me dicen, esto es así. Acostúmbrate. Y lo peor es que te lo meten de manera inconsciente desde que estás haciendo medicina. Entonces vos ya sabés y te preparás de que vas a pasar, capaz, unos años bastante duros en la residencia, pero vos estás para esa porque es así y no hay otra. Pero si te ponés a sumar, tal cual. Si vos te ponés a sumar la cantidad de años que ustedes la pasan un poquito mal, son 10 o más. Sí, es un montón. Es mucho, es una década de pasarla mal. Es un montón y hay algo que... Es como una carrera exigente para una perfección súper exigente también. Sí, sí. No, y hay algo de las nuevas generaciones que yo valoro un montón y es que están empezando a poner límites. Y del otro lado, del lado de las autoridades, de los médicos más grandes, con más años y más experiencia, les choca y les cuesta entender que toda su vida ellos mismos toleran un sistema agotador, de maltrato, que te lleva al límite. Es muy hostil. Les choca porque decís, no, loco, si yo la pasé, usted también la tiene que pasar. Es que a ellos... Para mí un poco pasa eso. Sí, ellos tienen esa mentalidad. Ok. A ver, y no me saco de ahí porque te meten ahí y yo, o sea, hay mucho, hay especialidades, especialidades, las quirúrgicas por lo general es donde más maltrato y exigencia hay. Las clínicas es donde menos, ahí donde menos queda, pero sí es una formación donde el límite entre la exigencia y el maltrato es muy fino y es difícil salir de ahí también. Claro, eso te quería preguntar, ¿vos podés salir de ahí? Es muy difícil. Sí, podés dejar de trabajar y abandonar la profesión y ahí es como cuando uno logra salir. No, pero te digo, creo que... Disociar en el sentido de decir, che, bueno, ¿cómo hago para yo mantenerme sana y laburar? Porque es como... Y la realidad es que tenés que aprender a tomarlo como un trabajo más. Yo creo que esa es la única manera de... Es el punto medio, digamos. Claro, es la única manera de tratar de que no te afecte demasiado. Y también de hacerlo de una manera consciente para que vos también no, digamos, no pasar esa exigencia y ese maltrato a los otros, digamos. Porque encima uno está ahí estresado. Claro, no quedarse con el resentimiento. Claro, tal cual. Porque, y encima es difícil, no te voy a mentir, sacarte ese chip de la cabeza. Hay lugares que sí tienen psicólogos y psicólogas que hablan con los residentes. Nos, yo en particular, o sea, vos tenés el servicio, por ejemplo, de salud mental del hospital, que es para los pacientes. La única vez que tuvimos para nosotros fue durante la pandemia, que hacíamos terapia grupal. Ok. Por el estrés que había en el grupo y por lo mal que se lo estaba pasando. ¿Cómo fue esa experiencia? Terapia grupal, estamos hablando encima. No, la verdad que la residencia es un lugar donde vos te conocés mucho con personas que quieras o no conocer, digamos, y generás un vínculo tan fuerte que era, nos unió, o sea, mucho más, digamos, como grupo. Pero tampoco nos daba vergüenza, porque ya nos conocíamos mucho, entonces, y ya lo hablábamos fuera de la terapia. Y fuimos... Y había situaciones que compartían también. Sí, re, tremendo pilar fundamental. Porque sabíamos lo que estaba pasando el otro, estábamos en los mismos zapatos y... Qué importante eso de poder compartir con el otro lo que estás atravesando, o, por ejemplo, pienso esto de los residentes, de poder decir, de generar comunidad y decir, che, mirá, le estoy pasando re mal por esto, 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 y la otra persona devuelve de la misma manera. A veces cuando no tenés esas conversaciones, capaz pensás que el otro, ni idea, no está atravesado emocionalmente por algunas cosas, que vos te estás preocupando, y en realidad no. O sea, hacer puente con la palabra, digo. Eso es re importante. Yo creo que es un ambiente en donde llevarte bien con el otro y hablar de todas las cosas que les pasan es un pilar muy importante. El otro día hablábamos, cuando tocamos el tópico con Sol y José, que vino, del tema de trabajos y laburo, la importancia por ahí de llevarse bien en el trabajo. Los ambientes laborales, la importancia de los ambientes laborales. Y acá, donde es una profesión, como decíamos, de mucha exigencia, de que tenés que estar al palo todo el día, si no te llevas bien con uno, se complica. Es imposible. Y es más, llega un punto en que estás tan cansado que a veces es inevitable, por ejemplo, no sé, contestarle mal a alguien, por decirte, o a tener una discusión. Y nosotros siempre dijimos, y uno lo aprende de la experiencia, y es que no te tenés que tomar nada personal. Yo siempre a los residentes les digo, no te tomes nada personal, porque si te lo tomás personal... Cuando te regañan con algo, cuando te retan por algo, o te dicen algo... Sí, sí, o discutís con otro compañero. Te lo tomás personal y perdés. Es así, porque en realidad nunca va a ser contra vos el cansancio, la bronca, el enojo, lo que sea. O sea, en realidad es, como te digo, es el sistema. Te aprieta tanto y la pasás, como dicen, sin dormir o tenés lugares, la verdad, que es verdad, o sea, donde dormimos y demás. Sí, o por ejemplo, la otra vez... Deja muchísimo que decía... Que pasó algo que se quemó un... Hashtag echada. Se quemó un ala de un... Del hospital del San Roque en Paraná. De Paraná de niños, que los levantaron a todos, que yo entiendo que son médicos, o sea, no te queda otra. No. Pero yo hablaba con Lucía y le decía, amiga, vos tenés que hablar en terapia que vos viste niños quemarse y morirse con 25 años. O sea, no se murió... O sea... Se murió un solo bebé. Y bueno, iba a enfermeras y cosas. O sea, se murió gente. No se murieron enfermeras. ¿Sí? Bueno. Bueno. X, no importa. No importa. Se murió gente o no se murió, es un evento muy traumático para vivir y verlo y no decir, o sea, no expresarlo, no tener tiempo ni para nada, pero bueno, después... O hacer como... Seguir como si nada hubiese pasado. Claro, como que ella después dice otra cosa y me manda un audio nuevo, boludo, porque pasó esto y esto y esto. No tengo tiempo para ponerme, claro. Frená un toque, analizá un segundito lo que te está pasando, después volvés a la rutina o a hacer lo que tengas que hacer, pero por lo menos, tipo cae y ella, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando cayó, o sea, cuando llegó a la casa, después de la guardia de no sé cuántas millones de horas, lo único que hacía era llorar, no se pudo juntar con nosotras, se quedaba sin voz. O sea, era como que eso en algún momento cae si vos no lo hablas y no la exteriorizás, porque no es normal que te pase. Tal cual. Igual siento que eso pasa en muchas profesiones, como el hecho de, hablando del país nuevamente, es un poco una situación económica y social y como que no te permite mucho frenar, o sea, y tampoco está contemplado en los laburos en general, que vos puedas decir, che, tengo un día de mierda, estoy muy triste, quiero, o sea, realmente quiero porque necesito faltar al laburo y no existen esas cosas que se contemplen como diciendo, o sea, podés estar enfermo con angina y eso se toma en serio y una persona que está pasando por un padecimiento mental o un sufrimiento psíquico, o sea, no es valorado de esa manera también. O sea, a veces sí podés tener licencia, pero es licencia por un médico psiquiatra. Claro, no te lo puede dar el psicólogo, entonces digo, en este caso tiene razón también no frenar, porque no frena, no labura, no le pagan, falta, ¿me entendés? Porque ella siempre me dice lo mismo, o sea, la otra vez que estaba mal yo le decía, y vos no podés faltar un día, no porque lo cago al otro que a mi compañera, ¿entendés? Te meten eso en la cabeza, literal, desde el día uno. Claro, tipo, si vos faltás, no podés tomarte ni medio día porque estás cagando a otro que vos lo requieres y que, yo le decía, pero amiga, vos entendés que no podés pararte. Estar a la rajatabla de la agenda, digamos. Es cagar a tu compañero, inclusive también, siempre pasa lo mismo en salud, que ustedes no pueden hacer paro en algún punto porque están tratando con vidas. Entonces es muy complejo decir, ¿cómo me manifiesto yo? ¿Cómo hago una revolución? ¿Cómo me paro y decir basta, hasta acá llegué la vulneración de mis derechos? Porque la verdad es que es beso, están todos los derechos vulnerados. ¿Cómo frenás? Sin decir, che, soy un sorete porque estoy en un tipo en terapia intensiva que lo dejé de atender. Sí, es que es así. ¿Cuándo sentí vos que te alivianaste un poco con eso? O sea, con la salud mental, o sea, con no volverte tan loca. No, no, todavía no. Seguimos a la lucha. Ahí andamos. No, en realidad, no te voy a mentir, yo creo que en la residencia, en los últimos años, porque uno se va sacando responsabilidades y empezás a crecer y empezás a tener más autoridad vos y ahí es donde vos empezás a formar tu personalidad médica y empezás a poner tus límites y yo sé que más de una vez, algún que otro médico me debe haber puteado en voz baja, pero yo más de una vez digo que no a laburos que me ofrecen, digo no, no puedo, no puedo laburar más de lo que estoy trabajando porque no me da la cabeza. Y hay una cultura medicina que, o sea, vos tenés que laburar un montón, tenés que trabajar mucho, mucho, mucho y así podés ganar bien y así ser respetado en el ambiente porque si no, no sos nadie y sos un vago. Está eso preestablecido. Y la verdad es que yo, ¿está todo bien? Está bien, seré una vaga si quieren considerarlo, pero yo creo que cada uno establece la cantidad de tiempo que quiere laburar y... Seré una vaga, pero puntúo mi juez con un 10. Claro. Bueno, en esa línea vos supongo que tenés gente a cargo y gente arriba, o sea, tenés gente de mayor edad y chicos que tenés a cargo. ¿Sentís que hay un cambio de paradigma en cuanto a estas cosas de hablar, de cómo se dicen las cosas, de la exigencia que hay en medicina o todo el sistema te va llevando de nuevo a que cuando te haces la carcasa, sos lo mismo que juraste no ser, digamos, o lo que te hicieron a vos? Siento que sí, sí, está cambiando. Está cambiando de a poco, está cambiando. Dándelo ves a eso, digamos. Y yo, lo primero, en las generaciones que vienen de ahora, en que ponen límites. Sí. Ponen muchos límites y me parece excelente, pero como te digo, es difícil asimilarlo desde el otro lado. Igual, obviamente, uno, yo por lo menos de manera consciente siempre trato de ser lo más respetuosa y de dejar en claro que no, o sea, que uno puede formarse y puede cumplir, digamos, con las exigencias sin que haya maltrato en el medio, digamos. Claro. Pero como te digo, o sea, uno siempre en algún momento te ve sobrepasado y no digo que nadie sale herido, chicos, por favor. Sí. Pero. Terminaste. No, sí, sí. No te quise interrumpir. Quiero saber el chat, así seguimos en contacto. ¿Quiénes de ustedes tienen un espacio de terapia, algún lugar, no sé, donde caerse muertos? Bueno, o sea, acá en la mesa, ¿hacemos todos terapia? Sí. ¿Qué decimos alguna vez? Resigns. Bueno, hacemos presente. Yo ahora no. Ahora no estoy haciendo terapia. No, él se habrá adorado. Pero no. Solo quién le dio el alta. A mí me gustaría decir algo que es que... Dejé de ir, me dio el alta solo, sí. Como decía Estefa respecto a la palabra, que está súper estudiado, chicos, el tema de la cura por la palabra. O sea, uno a veces subestima porque el método es hablar. O sea, ¿cuál? Básicamente. Pero bueno, dos psicólogos en la mesa ejerciendo y hace muchos años que hacemos terapia. O sea, realmente me gustaría pasar el mensaje de que está recontrachequeado. Obviamente hay excepciones de algunos profesionales, ¿no? Pero está recontrachequeado que la cura es por la palabra y hace muy bien y hay que ocuparnos de la salud mental. Y quiero decir algo. Te estás dando un mimo a vos porque te estás conociendo a vos yendo a terapia. Depende, o sea, cualquier terapia, yo psicoanálisis, fan, pero te conoces a vos, o sea, hablas de cosas, o sea, vos te vas a morir con vos solo, para toda la vida estás con vos. Entonces, qué más hermoso que, nada, que conocerte, que amarte, o sea. O que descubrir tus polaridades. Tus oscuridades y luces, ¿no? Y poder vivir con eso, o sea, saber en qué flaqueás, en qué no, en qué... Y todo desde la sinceridad plena y pura porque vas a hablar con un profesional. O sea, no estás hablando al pedo, anda a terapia. Mirá cuánta gente te estamos sacando de la guardia. Obvio. Mirá cuánta gente te estamos sacando de la guardia. Gracias. Yo siempre... El lunes va a ser... Alivian en la guardia. O sea, tómonos matos, unos anguchitos. Claro. No, yo lo que pienso es que, para mí, mi concepto de la vida, capaz que lo cambiaré con el tiempo, en este momento de la vida, siento que vivir es muy angustiante. Como que constantemente pasan cosas horribles y que uno finge una banda de demencia con un millón de cosas que le pasan y tiene que seguir para adelante. Entonces, yo siento que uno tiene que aprender a convivir con la angustia de vivir. Que es una paja, porque acá estamos y tenemos, o sea... Son las bases y condiciones que uno firma también cuando vive, digamos. No, porque en algún punto... O sea, es una discusión que yo he tenido, ya muy profunda, de... En realidad, vos viniste a este mundo sin que te pregunten. Y tenés que comer todo este viaje que es una caga. A mí no hay otra manera, si no. Bueno, ya sé, por eso te digo, pero de última, es como que vos venís a un mundo que no elegís, porque hay un montón de cosas que tomamos decisiones a lo largo de la vida, que decimos esto quiero, esto no. Vos venís a un mundo, de repente te toca estudiar, ser buen hijo, ser buen hijo, un millón de condiciones que te ponen sin que vos quieras. Ser bueno, ser amable, ser solidario, ser adal. Hay una relación también con la cultura de no ser una vaga, en estudiar... ¿Por qué la señalás así? Porque lo mencionó. Pero digo, pienso que vivir es muy angustiante y que hay gente que, para mí, gracias a la terapia, aprende a vivir con esa angustia de vivir. Sí. Y gente que, o sea, por ahí, en esta fingida demencia, que buen concepto hablando de salud mental, no lo usamos más. Pero digo, fingimos mucha demencia y llega un punto que la vida te dice, no podemos... El cuerpo... Bueno, pero es que pasa en todo para mí. Las personas en una sociedad siempre van a buscar aferrarse de algo para poder... Hay gente que, no sé, se aferra a la religión. A la religión, sí, sí, sí. Para poder llevar una vida, para poder llevar adelante su vida. Y otra cosa, no tenés que tener un problema para ir a terapia. Igual, vayan a terapia. No es que tenés que tener un problema para ir o te tiene que surgir algo. Quizás ese es tu disparador. Pero para mí está buenísimo ir y literalmente hablar de lo que hacías cuando eras chiquita. O sea, ¿cómo llegaste a ser...? Lo que sos. Uy, o sea, ¿por qué? Yo cuando me preguntaban, ¿qué querés ser cuando seas chiquita? ¿Qué respondía yo? Tenía cinco. Cuando seas chiquita. Cuando seas grande. Lo fallido. ¿Yo qué decía? Famosa. Famosa. ¿Querías ser famosa? Lo único que decía, no te decía ni actriz ni nada. Bueno, voy a caminar, chico. Yo fui a una escuela de monja y le decía a mi hijo que quería ser cura. No, claro. Los sueños van cambiando. No, yo creo que es re importante por el hecho de que también uno vive en sociedad. No nos olvidemos. ¿Viste esa frase que dice, me da bronca porque estoy yendo a terapia por personas que necesitarían ir a terapia? Sí. Y es un medio básico la frase, pero en algún punto hay algo de cierto ahí. Yo, por ejemplo, considero que una pareja, ya me meto, viste, que me gusta, pero una pareja es muy difícil cuando uno se psicoanaliza y el otro no. Como que siento que es muy complejo cuando hay uno que está todo el tiempo analizándose y diciendo, che, que hice mal, o tomándose los tiempos para decir, che, pará, porque a mí me ha pasado. Espero enojarme cuando vaya a terapia. Como que, no, bueno, no puedo con esto ahora, espero el jueves, por ejemplo. Y por ahí se complican. Lo digo en pareja porque por ahí convivís, pasás más tiempo. Pero con un amigo también te puede pasar, con tu vieja, con tu viejo. Por eso digo, lo digo para que lo tomen como uno. Decir, che, le estaré cagando un poquito la vida a alguien con mi forma de ser o con esta cosa que lleva adentro. Entonces digo, está bueno que cada uno también pueda tirar sus mierdas en un lugar determinado y no repartiéndolas por el resto del mundo a gente que te quiere, por ejemplo. Siento que se ablanda mucho como, yo siento que soy mejor persona de que voy a terapia. Yo también. Es un poco la idea también, ¿no? Sentirse así. No, a ver, tengamos en cuenta una cosa. Hay gente que puede ir a terapia y mentir a sí mismo y mentir a la profesional. Hay mucha gente que va a terapia a querer escuchar lo que quiere escuchar, digamos. Hay mucha gente que miente. ¿Sabes la gente que no va a terapia? O cambian de psicólogo, van cambiando también. Claro, cuando el psicólogo le dice algo que no le gusta, cambia. Ah, cagaste, no vengo más, me voy a otro. Me acuerdo de mi psicóloga en la primera intervención, creo que fue la primera intervención que me hizo, me dijo, pero vos querés saber la verdad. No sé, Gabriela, no sé si quiero, pero bueno, fue como que dije, esto es un juego. Perdón, pero que te digan esa pregunta a mí me rompen mucho las bolas. Obvio que siempre quiero que me digan algo. No, porque hay gente que no es tan obvio. Hay gente que finge una demencia absoluta o que va a terapia y miente y vos decís, nena, estás bastante loquita. Y acá pone, Naru, la terapia, la función de la terapia es sentirse mejor. No, chicos, por ahí salís de terapia totalmente angustiada, enojada, pasándola como el culo. No es sentirse mejor, es atravesar lo que te pasa. Darle lugar. Yo voy a ver estas gafas, chicos, que parecen un televisor, porque siempre lloro. Ah, ¿vas de gafas a terapia? No, salgo para ir en el auto y me vuelvo con las gafas porque lloro siempre. No quiero que nadie vea que lloro. Es incomodarse. O es cuando te dicen, terminan la frase de la terapia y vos decís, la puta que te parió, Carolina. Yo no quería escuchar esto. ¿Vos qué terapia hacés? Yo ahora hago... Me tiré las cartas, dices. Claro. No, te bancamos. No, constelaciones. Bancá, bancamos, todo. Hago todo. Hice, este año experimenté psicoanálisis, pero dejé, nada. Ah, bueno. A mí me culparon por menos. Sos de esa. A mí por darme el auto solo me culparon por menos. No, no, y cambié, cambié. Estoy haciendo como un... Es cognitivo-conductual, pero también tiene que ver con... Abarca bastante toda la parte de la meditación y demás. Tiene como... Me gusta. Coaching ontológico. Soy muy fan de la meditación. Coaching ontológico. No, acá no podemos hablar. Coaching es mala palabra en este mesa, perdón. No, no. No, no. Coaching no es. No, no, es psicóloga. Es acepto las otras. ¿Hace cuánto que lo estás haciendo? Y esta psicóloga habría arrancado hace dos meses. Ah, poquito. Te encanta, poquito. Sí, pero voy al psicólogo hace, creo que 2016, por ahí. Sí. Ya me acuerdo el momento exacto porque fue una vez que tuve una crisis de ansiedad que nunca más en mi vida tuve. ¿En plena carrera? No era por la carrera. Era por amor. Ay, sí. Somos todas, Estefa. Yo también fui para dejar un loco. Ay, mis pacientes favoritos son los que van por problemas de amor. ¿Sí te decís? Sí, sí, sí. Chacha la gorda. No, pero es cierto que por ahí... A ver, en ese sentido creo que uno... Mucha gente va por un corazón roto. Sí, sí. Por ahí es muy... Siento que se normaliza mucho, por ejemplo. Tener una pésima relación con tu mamá es más normal a que te rompara el corazón. Sí. Como que la gente por ahí no va por temas que son re importantes también. Es verdad. Y como que te dicen, no, bueno, corté con mi novio y me siento como el orto. Bueno, bárbaro. O sea, vamos por acá. Después sale que se lleva como el orto con el padre, el abuelo, el tío, el marido y todo junto. El marido de Pampita. O sea, por eso siento que está bueno igualmente ir, por más de que vos digas, es una pavada o no. Pero que es re importante poder hablar de lo que te pasa porque después salen otras cosas. ¿Por qué te duele eso que te hace esa persona? Que pasa, a Cande se lo hace y no le pasa nada con eso. No, es fabul. A mí la terapia, más allá de que es mi profesión, me vuela la cabeza. Es como que digo, ojalá todo el mundo pase por un proceso terapéutico desde el encuentro con uno. Porque muchas veces te pasa que pasás por un espacio y te mentís. Porque uno a lo largo de la vida se miente todo el tiempo. Respecto a esto de la mentira, voy a contar una cosa que esté en un libro de Rolón. Lo voy a spoilear. Ya fue, chicos, salió hace 80 años el libro. Ah, voy a leer el libro. Había un hombre. Los libros de Rolón, para, yo le voy a decir algo, yo me enganché con la psicología por un libro de Rolón de que él hace clínica y escribe casos, ¿no? ¿Cuál es? ¿El de Historia de Iván? Historia de Iván. Pero otro, este se llama Historias Inconscientes, el que voy a contar ahora. Era un hombre, chicos, que iba a terapia y era como muy monotemático con el tema de que él había estado en Malvinas. Como mártir, ¿no? Onda, él había estado en Malvinas, que tocó lo otro, contaba detalles de eso, que la familia, como estaba con ese tema, tal, 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 tal. Todo esto lo relataban las sesiones de terapia, ¿entienden? Bueno, recordemos que desde el psicoanálisis se trabaja con el discurso del paciente, con la realidad psíquica del paciente, que la realidad psíquica no es la realidad de lo que pasa en el mundo. O sea, si el paciente viene y te dice, yo soy hijo de Matías Ale y Moria Kazan, vos tenés que decirle, ajá, ¿y qué más? No le podés decir, no, porque yo sé que Matías, no, no va por ese lado, ¿me explico? Y entonces, un día, el vago se larga a llorar mal y dice, no, Gabriel, yo te tengo que decir algo, yo no fui a Malvinas. Era obvio, dijo Ronón. No, 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 fue un plot twist, boludo, ¿entendés? No, porque vos trabajás con eso. Porque el vago decía, onda, nunca, es como que mucho de su personalidad estaba basado en eso. Claro. En algo que nunca había sucedido. Eso es increíble. Igual pasa mucho también. Es muy flashero, boludo. Como uno. Quería acotar que el show que hizo Alcanzanta Fe también es así. O sea, es como él hablando con una persona y cuentan eso, cuentan lo mismo, pero en realidad era que los padres habían muerto en Malvinas, algo así. Tenía que ver, sí. Y bueno, eso le había quedado en trauma. Está, habrás todo identificado alguno. Mirá. Ay, lo llevó. No, chicos, es que muy flashero. Es que a veces uno, tipo, vive vidas que no son de uno también. O sea, siento como que por ahí uno... ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? No, por una cuestión también de sostener tu cabeza en un equilibrio. Uno responde cosas como, por ejemplo, no sé, no entendés mucho bien qué pasó y una respuesta te das. Como que la certeza a uno le genera como un estilo de estabilidad. Y por ahí son cosas que o no fueron de esa manera, ¿viste? O sea, cuando te dicen, no, bueno, vos sabés solamente una parte. Las historias tienen muchas, o sea, la verdad, vamos a decir, la realidad de lo que realmente pasó, que después eso es lo que a vos te marca, no tu realidad psíquica. Pás allá de que es muy importante la realidad psíquica. Pero a lo que voy es como, ¿cuántas cosas uno piensa que fueron de una manera? Y cuando vas deslindando, decís... Mucha gente descubre de esa manera que tuvo un vínculo violento, por ejemplo, cuando lo ponen palabras, que tiene una amiga de mierda de repente, o que dejó pasar un montón de límites, o que esa situación fue un abuso, o que como que... Pero tu cabeza, que es lo que en realidad hacemos todos para sostenernos neuróticos, reprimimos muchas cosas también. Porque si vos realmente supieses todo lo que te pasó, no hay forma de que no caigas. Es que no hay forma de que no caigas porque realmente, como les digo, la vida es dolorosa, la vida es angustiante, te pasan cosas feas. Alguien te trata mal, alguien te lastima, alguien te violenta, alguien comete un abuso contra vos. Y uno, para sobrevivir, tiende a decir, bueno, a ver cómo disminuyo esto, y por ahí o lo reprime, o le busca la vuelta, o se miente, consciente o inconscientemente, por una cuestión también de salud. O sea, a lo que voy, la psiquis hace ese trabajo, de mentirse un poco también, porque si no la vida es insostenible realmente. Entonces por eso está bueno ir a terapia, porque descubrí un par de cosas, porque claramente eso que se reprime hace síntomas. No es que es gratis, no es que, ah, bueno, lo reprimimos y se va para cualquier lado. Claro. Eso que vos decís es tipo la señal de angustia, como algo así. Por ejemplo. Como que aparece, no sé, o los sueños a veces, esos sueños que vos decís, los síntomas aparecen en los sueños, en los chistes, en los lapsus, en los actos fallidos, y son cosas que por ahí podés decir, ay, me equivoqué, no, no, hay algo que hay que trabajar. Sí, eso a mí me encanta. Eso está buenísimo. Cuando te sale otra palabra y te la agarran, y vos dijiste esto, y vos quedás como, ay, es verdad. Te rebugías, es como que decís, eso lo dije yo, claro, sí. No, es que por eso es importante escucharse cuando uno va a terapia, no solamente el hecho de que el otro te escuche. Vos decirlo en voz alta. ¿No le ha pasado, por ejemplo, que les pasó algo, no sé, X, estuviste con un pibe, fue una cagada, qué sé yo, y pensaste que fue lo peor del mundo. Se lo contás a tu amiga y tu amiga cuando lo ponés, y hasta vos también te das cuenta, X, no fue para tanto, pero uno carga en su cabeza. Decirlo en voz alta es la solución. Total, te juro que sí. Así que chicos, vayan a terapia. Che, me gustó, me gustó este bloquecito que metimos, sobre todo me ha interesado saber cómo es el tema de, cómo se lleva un poquito el tema de la salud mental en una profesión, por ahí. Tan bastardeada. Tan bastardeada, sí. Muy bastardeada en algunas cuestiones, o por ahí, no sé cómo decirlo, no valorada por ahí, o no bien valorada como debería ser.